Muy buenas noches, familia. Tupper Club reabre sus puertas para acoger a los mejores cocineros del Star System canario y nacional. Porque este año he decidido invitar a participantes de toda la geografía española para que se puedan llevar el oro y los 1.500 euros de Top Car para que puedan donar a la ONG que ellos elijan. Si es que este club se ha vuelto ya tan prestigioso que todo el mundo quiere entrar en él. Cocineros, cocineras y cocinillas de todo el ámbito nacional, quieren unirse a los flamantes ganadores de la temporada pasada. Pero yo más que nunca voy a pedir excelencia a los aspirantes, porque aquí solamente pueden entrar los mejores. Esta noche lucharán por el oro un artista canario que ya sabe lo que es ser el número uno. Es cantante, compositor, productor y en tu cara me suena demostró ser un artista camaleónico. Pero su receta será tan adictiva como su nuevo tema, ya del. Ellas son las gemelas más famosas de las islas. Ellas tienen ritmo en las venas y saben que la unión hace la fuerza. Nos vienen a traer salsa con reggaetón. Ellas son Gara y Loida Hernández, las canarias. Muy poca gente puede presumir de ser de las personas más queridas de este país. Pero es que ella es una afortunada. Cautivó a millones de espectadores en Operación Triunfo. Ella es Rosa López. Tremendos invitados para el primer programa. Esto va a estar reñidísimo. Así que no se me muevan, porque la comida sabe mejor si es en compañía. Enseguida comenzamos. Bienvenidos a Tapper Club. Un exclusivo club donde solo tienen cabida los paladares más refinados. Tres famosos lucharán hoy para hacerse con el oro y con 1.500 euros para la ONG que elijan. Se votarán entre ellos, pero el voto decisivo será el de uno de mis chefes. Nos ponemos manos a la obra y vamos a cocinar, como solo saben hacerlo, los exclusivos miembros de Tapper Club. Arranca Tapper Club. Regresa el concurso de cocina más potente de la televisión. Y esta temporada viene cargada de giros inesperados. Quique ya se está preparando para plantarle cara a uno de sus mayores temores, la velocidad. Mientras tanto, nuestros famosos no saben que a ellos también les espera un reto mayúsculo. ¡Guay! Muchas gracias. A ti. Gracias, guapísima. Hoy se enfrentarán a lo desconocido, pero lo bonito de una primera vez es que nunca se olvida. Justo este es el nivel de dopamina que quiero transmitirle a mis invitados de esta noche, para flipar. Otra vez como ves, te estoy llamando, te estoy llamando... Brother, perdona que te corte, te está llamando alguien. ¿Te están llamando? Quique Pérez. Canarias hoy, traigo salsa con tres, ¿qué tal? Regretor, regretor. Canarias... ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi amor? Bien, aquí, mira dónde estoy. Qué bonito. Pero bueno, Quique. ¿Cómo tú llamando? Parece que me estás viendo por un agujerillo, que estoy en tu tierra. ¿Ya ves, amigo? ¿Ya? ¿Dónde estás? En un circuito. No te quiero ni contar. ¿Tú qué estás haciendo? Pues me pillaste grabando. Estaba yo aquí cocinando cosillas. Yo quiero ampliar mi club de cocina. Tú sabes que yo tengo un club de cocina, el Tupper Club. Y Adel puede ser los primeros que puedan entrar en él. Yo me refería a cocinar de cantar, pero intentaré hacer lo mejor posible. Pero bueno, encantado. Qué chachi, pero mira, pero las dos o yo sola? Para adelante. Dos por uno. Las dos para el programa. Qué guay, qué guay, porque ya te digo yo que somos súper competitivas. Sobre todo yo, que no me gusta perder ni en el parchí. Y yo dije este año, oye, y si yo me traigo gente de todas partes de España, aprovecho que están por aquí y también cocinan para mí. Ah, pues yo encantada. Cuenta conmigo. Ya que nos tiene el corazón robados a todos desde Operación Triunfo, oye, ¿róbarnos también el estómago? ¿Qué te parece? Hombre, el estómago es un segundo cerebro. Tú sabes eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el plan? Es la primera vez que yo me monto en un coche de radio, hermano. Como es la primera vez que yo lo hice, vamos a hacer recetas que sean la primera vez que tú las hagas. Algo que no haya hecho nunca, Kike, ¿en serio me va a meter en este marronazo? Y encima tiene que ser obligatoriamente vegetariana. Y ahí si me lo estás complicando, porque yo no soy muy de hierba. Ya sé lo que te voy a hacer. Miedo me da, a ver qué me vas a soltar. Una perejena rellena de carne. Pero es vegetariana la receta, Rosa. Chiquillo, déjame que te sorprenda. Tú déjame que te sorprenda. Ya que nosotras hemos viajado tanto, a lo mejor algo mexicano, que nos gusta mucho México o algo así. Oh, me encanta. Lo importante es que estén muy, muy buenos. Unos ñoquis, porque a mí me gusta la pasta, pero al vez de hacerlo normal, como típico hacerlos con calabaza y ponerle una salsa de almobrote o alguna cosa así. Yo te voy a cocinar, que yo estoy en tu tierra, no estoy en mi cocina. Tenemos las instalaciones de Tupper Club, una cocina que no le falta de nada, toda para ti. En Tupper Club nada más que entran los mejores. Te va a valorar un chef superimportante de Canarias y además tus otros dos rivales también van a probar tu plato, pero a ciegas. Ah, bueno, mejor. Ay, mi madre, qué presión, qué presión. Pero bueno, bueno. Pero mira, ¿quieres conocer a tus rivales ya? Hombre, carón, dime. Manténme el secreto de tu hermana. Venga, que me veo. Venga, bueno, bueno. No te voy a hacer esperar, lo voy a conocer ahora mismito. ¿Cómo estás, Gracie? Qué sorpresón, Yabel. Qué herida que se estuvo. Sí, todo cantante. Bueno, cantante es al poder. Tío, que vamos a competir. Era lo que nos faltaba. No cantando, sino dando el cante. Pues miren, yo no quiero hacerle spoiler, todavía queda mucho cante por dar porque le voy a poner a la tercera rival. A ver. Ay, que fuerte. Ope, por favor. ¿Sabes quién es, Noya, Yabel? Mira, es Loira, vale. Es de tu tierra, es de tu tierra. Los conozco, los conozco a los dos. Yo lo que quiero saber, a la de tres, ¿quién va a ganar el oro y los 1.500 euros de tocar para dar a una causa benéfica? Una, dos y tres. ¿Quién va a ganar? Yo. También. Yo. Familia, nos vemos esta noche. A la de tres, voy a conocer. Hasta esta noche. Estos no saben a qué se enfrentan. Voy a pedirle a la morenita para ganar tapérculo. Mira, yo me voy a relajar un poco porque yo creo que esta noche va a venir fuerte, fuerte. Oye, Toni, vámonos, llévame para allá. Comenzamos visitando la casa de Loida o, bueno, la casa de las Canarias. Ya lo entenderán. ¿Qué, muchacha? Tremendo lío me metiste, ¿eh? Bueno, pues si me lo pidió Quique, le voy a decir que no. ¿Por qué es Quique? Porque yo, desde que soy madre, no tengo tiempo para nada. Pero bueno, hermana, sabes que nosotras vamos a ir por todas porque estamos súper unidas y vamos a ir a ganar. Que por cierto, que por cierto, voy a presentar mi hermana Gara y yo soy Loida y somos las Canarias. Y bueno, ya estamos aquí, pues súper contentas de que nos hayan... De participar, sí. Pues quien también está muy contenta es Rosa López, que está estrenando las cocinas de Tupper Club. Pues ya estoy aquí y no me lo puedo creer. Mira lo que me ha traído mi Quique. Mira qué apañado. No, esto con esto no contaba yo. Espérate, que esto tiene aquí una nota y todo. Me ha dejado mi Quique. ¿Qué detalle? De Tupper Club. Dices, bienvenida, Rosa. Eres la primera en pisar la cocina de Tupper Club. Espero que disfrutes tanto cocinando en ella como nosotros teniéndote en Canarias. Me lo como. No hay nada como una cálida bienvenida, como la que nos espera en la cocina de nuestro tercer aspirante. Yadel, ¿dónde andas? Estamos en casa de mi prima porque ella es muy cocinilla. Bueno, se me ocurrió con la ayuda, obviamente, de mi prima hacer esta receta que es unos ñoques que en vez de hacerlo con papa, que es la parte tradicional, así como que normalmente se hace, vamos a hacer con calvas. Y, bueno, calvasa que tengo. Después, bueno, tenemos la harina, huevos, tenemos tomate, tenemos sal, pimentón dulce, el aceite, los quesitos, el pimiento, un dientito de ajo, pimienta palmera y después tengo la nuez moscada, la nuez moscada que es para darle un toquito también a damas. Y así va a empezar la cosa. Y nada, ¿y al final qué vamos a hacer? Lo que te conté, sí, pues yo creo que con la sopa azteca puede funcionar y es algo como guay, ¿no?, poder hacerlo así. Pues nada, pues vamos a presentar los ingredientes para que la gente que esté en casa sepa por si después lo quieren hacer ellos. Es una sopa súper sencilla, pero muy sabrosa y riquísima. Les va a gustar, les va a gustar. Venga, vamos a ponernos los delante. Además, es vegetariana porque nosotras no comemos carne. Sí, bueno, lo vamos a sustituir con la soja, pero sí es verdad que lo vamos a hacer un poco a nuestro estilo. Vamos, quitamos ingredientes, añadimos ingredientes. Les vamos a comentar qué es lo que lleva. Tortilla de trigo, el tomate pelado, los frijoles. Frijoles, porque lo estamos diciendo en... En mexicano, claro, ya que vamos a hacer la sopa. Caldo de verdura, el millo, cilantro, perejil, cebolla roja, ajo. Tenemos aguacate, limones, tomate, pera, soja, texturizada, pimentón dulce, orégano, comino, pimienta negra, sal, azúcar y aceite. Y el queso. Y el queso, que nos falte. Esto, que mi hermana seguramente va a querer ponerle, pero muchísimo. Muchísimo, porque amo el picante, me encanta el picante. Te voy a decir qué ingredientes voy a utilizar. Mira, por aquí tenemos, quien no tiene pimientos, por Dios, vinagre de Modena, cebollino, dátiles. ¿A que no se ve de dónde sale el dátil? De una palmera. ¿Y dónde estamos? En Canarias. Que eso me gano. Unas berenjenas que vamos a vaciar y las vamos a mezclar con carne. Sí, Kiki, carne vegetal. Carne vegetal. Y el mejor ingrediente que tengo de todos los que tengo aquí, la pulsera como amuleto que tengo para mi vida, de mi madre. Y no hay mayor ingrediente que poner amor a una receta. Así que, mami, aportimos más. Voy a cortar la calabaza, ¿vale? Esto tiene su complejidad. Madre mía, ¿una calabaza más grande no tenías? A ver si consigues domarla. Ahí va. Ahí va. ¡Hala! Calabaza recién cortada. ¡Qué pinta tiene! Pues parece que sí. Nos encanta cocinar, siempre nos ha gustado mucho, pero bueno, hay personas que tienen otro daño. el cantar, el bailar. Totalmente. Y de chiquititas, de los cinco años, ya estábamos metidas en el mundo del artisteo. Nos aficionamos a cocinar cuando nos interpelizamos porque teníamos que viajar y vivíamos fuera de Canarias. Mira, ¿y la cebolla, cómo la vamos a cortar? Entonces, ¿al final, chiquitito o grande? Yo la cortaría pequeñita porque yo no sé. Yo hago la receta según mi gusto, ¿no? y a mí no me gustan los tropezones grandes sino picaditos. Desde 2013, cinco años siendo vegana y por mi profesión me di cuenta que no era sostenible porque en todos lados unas lentejas llevan chorizo. En todos lados todo es pan con no sé qué. Tortillas de patatas, los catering, todo es pan, bollería, fruta, vale, fruto seco, vale y tuve que meter el huevo, el queso y el yogur a modo de urgencia porque es preferible lo que te digo, la salud es lo primero. Yo creo que lo que se trata es que lo que tienes que hacer es escucharte a ti mismo y pues como los sentimientos, comer lo que te siente bien. Realmente mis inicios con la música fueron de chiquitito que mi hermano tocaba el órgano y entonces él empezó a tocar una canción que se llamaba abuela, abuela, no te hace falta que pase pero, bueno, Guayas, Guayas que es una canción eso pues, le escuché tocando esa canción y yo pues repliqué lo que estaba tocando y un amigo mío me escuchó y a partir de que mi amigo me escuchó me... empecé a interesarme. Bueno, ¿qué más ponemos por aquí? Mira, Tengo bastante ajo que me encanta el ajo. No, 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 no. Que no te pases con el ajo, tía porque si después le vamos a meter el picante eso va a estar ahí a tope. Garantía, ¿no? Ay, mi madre. Esto tendría que haber hecho yo sola, ¿sabes? No sé por qué Quique te dijo que viniera porque Quique sabe que no solo somos dos y una sola nos complementamos muy bien. Esto lo voy a coger yo y ya te digo que le voy a poner una nada más. ¿Una nada más? Es que no. Es que si no la podemos armar. Nos complementamos muy bien más... Bueno, peleamos como hermanas que somos peleamos todos los días. Todos los días. Ella vive arriba que está en su casa y yo vivo abajo pero cierto es que no podemos estar la una sin la otra y en los momentos más importantes de mi vida ella siempre ha estado. Siempre ha estado y bueno y para mí es la persona más importante de mi vida junto con mi hijo para lo bueno y para lo malo juntas. Siempre. Y sobre todo estos últimos años que vamos yo pasé un añito que se juntó todo un parto bastante doloroso y difícil donde bueno donde hubieron muchos sustos con mi hijo y después se juntó pues un postparto también complicado y una separación y si no llega a ser pues mi hermana la persona más importante de mi vida y bueno la que siempre he estado ahí. Con 13 años empecé a cantar pero es que siendo jovencita yo me liaba a cantar cuando mis padres se iban y entonces pues eso me ponía a fregar la música y había algunas que las cantaba a grito pelado si algo echo de menos es la la naturalidad de las cosas entonces tiro mucho de ahí sobre todo cuando me pongo muy nerviosa en un programa a veces meto la pata y sin querer hago bromas siendo la rosa de hace 22 años pero consciente antes era inconsciente yo me acuerdo cuando empecé era todo mucho coño o sea yo realmente las mayores conquistas de mi vida han sido todo lo que he hecho y que nadie ha visto la gente solo ha visto un programa tu esencia en un programa pero esa misma esencia la he ido poniendo a cada cosa a cada cosa que he ido haciendo en mi vida sumando sumando un poquito de música ¿no? a nosotras siempre nos gusta cocinar con música o ponemos música o cantamos nosotras ¿qué prefieres? cantamos nosotras mejor canarias hoy traigo salsa con reggaeton dale canarias hoy traigo salsa con reggaeton 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 para pagarme clases entonces para mí el mayor premio era las clases que me impartían profesionales como la copa de un pino pero ¿sabes qué es lo que me llevo de allí? me quedo con las personas que conocí ahí dentro o sea realmente Operación Triunfo era unión a día de hoy cuando escucho mi música es tu voz es un poco agridulce porque ya Alex no está con nosotros y entonces bueno ya cada cosa que hacemos que se refiere a Operación Triunfo prácticamente es un homenaje éramos un equipo y hoy día ese es el mensaje más bonito que la gente tiene que adaptar de lo que es OT todo se consigue con esfuerzo tener ilusión y tener ganas y no perder esa ilusión y hacer las cosas con mucho amor parece que Quique ha tenido suficiente de adrenalina por hoy y ha decidido relajarse un ratito mientras nuestros famosos cocina chau Toni esto ya está así que lo voy a meter ya los tomates ¿qué te parece? venga ¿me meto los tomates? ay me están llamando hola ¿qué tal mi amor? yo feliz feliz de verlas a las dos ya juntitas ¿cómo están? ¿sabes que te queremos? mira estamos cocinando un pedazo de plato que te vas a quedar flipando ahora sí me puedes decir lo que es ¿no? estamos haciendo una sopa azteca nosotros estuvimos viviendo mucho tiempo en México y comiamos mucho esta sopa y nos encantaba y está riquísima pero bueno la primera vez que la vamos a hacer así que a ver cómo nos queda oye chicas pero una cosa yo creo que es injusto que cocinen las dos yo creo que vamos a tener que poner alguna peguita algún handicap ¿ustedes tienen por ahí algún temporizador o algo que controle el tiempo en la cocina? sí si lo tenemos ¿por qué? pues cójanlo cójanlo yo que estaba ya toda tranquila ¿cuál es mi plan? que ese temporizador de limón que está precioso haga que ustedes tengan que cocinar a partir de ya un minuto cada una sola ¿qué dice? un minuto una un minuto otro vale vale tú y yo podemos venga vamos además es justo nosotros somos competitivas pero oye también no somos tramposas sí es verdad así que venga muchas gracias las quiero mucho denle caña empiezo yo porque tú sabes nací yo primero entonces hay que seguir el curso de la vida pues vamos a proceder ahora al paso más divertido al machaca y al que se porte mal esto para que parezca que soy buena atención porque esto va para rato pero bueno Kike ¿cómo lo lleva? mira oye mira ya tengo todo mi refritillo estoy atacada oye pero te quejarás con la bienvenida y las cositas que tenía preparadas escúchame me ha encantado me ha encantado y que sepas que voy a hacer una guarnición muy especial con las manzanitas y las papitas que me has dejado y me ha encantado la nota gracias Kike y me has pillado justo partiendo ya el ajo partido quitándole la piel al tomate y me queda por partir una cebolla y media que necesito echarla ya a la sartén te veo esta noche así que date brío te dejo ya porque si no te me lía te mando un beso muy grande venga Kike un besito mi niño con ganas con ganas con actitud tengo el brazo que parezco Popeye para los que sean milenian Popeye es un dibujo animado del año bueno no sé esto por lo menos tiene que ser de los 70 creo que hasta para mí es viejo Popeye mete primero las hojas texturizadas para que se vaya no me pongas nerviosa no pero ay mima no me pongas nerviosa porque si no tú sabes que con nervios con yo bajo presión no se trabaja ponemos las hojas aquí para que se haga pero y como que te vas a poner nerviosa porque si tú llevas a tu don de maizos descuérgarte te vas a poner nerviosa con esto pues sí que no le echen más sal muchacha ay mi madre que la soja que la soja necesita sal que no le echen mucha sal que es mejor después probarla que ahora y después te quedas al lado y que haces ahí no puedes hacer nada sí ahora se le echa más agua eso va después confía en mí no cambio venga me toca a mí dame 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 para ti te iba a decir vete cortando el queso pero es que no puedes hacer nada me cachis de la mar los demás concursantes y el chef el jurado más profesional debería tener en cuenta que estamos trabajando bajo presión seguramente los contrincantes estarán tomándose a su copa de vino y relajados con música clásica entre entre cosa y cosa ¿qué? espero que mis contrincantes se lo estén pasando bomba por lo menos que la receta le salga bien pero sobre todo que se lo pasen muy bien porque la receta es esta es esta hombre pero que no seas mandona tía que siempre eres una mandona encima no me estás estresando de verdad no sí mandona mandona pero después a la hora de protegerte ahí soy yo la que está primero siempre ahí tienes que sacarlo no pues mira por ejemplo una vez una vez una fan se nos coló en la habitación del hotel y ahí está durmiendo a gustísimo hasta roncando estaba y yo me da un patatú un paro al corazón y ni se entera se fue la fan y todo y yo la desperté Loida te acabas de enterar lo que acabas de pasar no un terremoto ella pasa un terremoto a la lado suya y un susto que me pegué de muerte y bueno era que se quería sacar una foto y yo pero cuando me toca que no me toca nunca mi madre este diapos no pasa que te calmes madre mía con esta mujer mi madre me toca ya además que pues mira te tocó vamos vamos porque esto lo tengo que probar yo también yo no me puedo friar de ti nada más vamos a probar ni a la desconfiada ¿qué te parece? un poquito picado pero bien un poquito bastante grunado está bien ahora me voy a ir con la papaya que la tengo ya preparada porque en lo que ustedes estaban vacilando ¿papaya? ¿qué pasó? papaya era calabaza bueno eso papaya calabaza lo mismo naranja y y y que decían hola papayera tú le esperas con la papaya papaya ¿de dónde sale ahora una papaya? ¿tú te acuerdas en Operación Triunfo la primera la que yo o sea para mí es como un amuleto la de es como un amuleto la de Esa canción para mí es amuleto a lo largo de mi carrera. A ver si me trae suerte para la receta. Otra vez el cambio, no me lo puedo creer. ¡Venga! ¡Están llamando! ¡Espera, eso es estresante! ¡Vámonos, que estamos dándolo todo! ¿Quién va a ser? Estamos un poco estresadas con tu idea del cambio y cambio y cambio. ¡Por favor, qué estrés! Así no se puede cocinar. Pero mira, es más divertido. Es más divertido así, una y otra. Sí, eso sí, es divertido, pero se nos sale el corazón. Esperamos que lo tengan en cuenta, por dios. Les voy a dar una buena noticia. ¿Cuál? Se acabó el castigo. Ya pueden cocinar juntas otra vez. Para terminar, o sea, hay que terminar las dos juntitas. Las dos hermanitas juntitas forever, para siempre. Besitos, chicas. A cocinar todas juntas ahora y a cuatro manos. Chau, chau. Sí, besitos. Estoy con la parte de que me voy a ir a la masa. ¿Qué pasa? Pero esto tiene cierta complejidad. Y voy a tirar un poquitito de ayuda, que para eso está el comodín de la llamada. O sea, que voy a llamar en un momento. ¡Marí! 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 ¿Qué pasó? Todo va bien, ¿vale? Todo va bien. ¿Quieres que te eche un cable? Por favor, un cable o una masa. Voy a dejar a frida. Vale. Los pelitos. A ver, venga. Vete para allá. Venga. Venga. Bueno, entonces ahora yo por lo menos me pongo un guante. Porque si vamos a amasar un poquito, ¿no? Venga, yo también me mando uno. Esto me trae recuerdos de cuando eras pequeñito, que eras un trasto. Tú no te acuerdas lo trasto que eras, ¿verdad? Yo no recuerdo ser un trasto, así que soy sincero. Oye, tú no... Yo me recuerdo como un angelito. ¿Tú no te acuerdas unos reyes que te regalaron un no sé qué de oro, un Mazinger de oro? Un caballero del Zodíaco. El caballero del Zodíaco de oro. Que me regaló, bueno, de oro. Invitaba a oro. Pero tu abuelo, Fernando, tenía un diente de oro. Y entonces te hizo la gracia, como que robaba un trocito del juguete y se lo metía a la boca. Y al niño se le empeñó que el abuelo le tenía que devolver el trocito y que le quería arrancar el diente de oro al abuelo. O sea, eso fue increíble. Mi abuelo ya sí. Era muy trasto. Me acuerdo. Bueno, mi abuelo también era trasto, ¿eh? Era muy trasto, tú eras más trasto que tu abuelo. Bueno. Venga, pues vamos a mandarle a esto porque si no... Venga, sí, porque además si no, no llego... Claro. Déjame que te haga esto. ¿Talguien más de huevo? Mira, te va a encantar. Este no se... Se acerca la noche y nuestras celebrities siguen cocinando. El teléfono está acá. Ah, teléfono, teléfono, teléfono. Es Kike, es Kike. Ay, mira. Mira. Vamos a por él. Señor. ¿Cómo estás? Bien. Vengo a comprobar tu estrés. ¿Cómo lo llevas? He tirado un poquitito de ayuda porque yo el tema de la harina no lo había hecho en mi vida. ¿Quién es la ayuda anismática esa? ¿Con quién estás ahí? La ayuda anismática es mi prima Mari. Hola. Más conocida como Ferni, pero en la familia la llamamos Mari. Me llamó de gusto porque lo lleva súper bien, súper bien. O sea, va a ganar porque lo lleva súper bien. Vamos a por el oro, ¿eh? Con lo de los guantes, por lo menos. No sé si va a estar rico o no, pero Sanidano nos coge pillados, ¿eh? Limpito y siempre con estilo. A ver, un besito muy grande. Gracias. Bueno. Chao. Adiós, Mari. Chao, Mari. Chao, chao. 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 Pues venga, pues venga, yo me voy con Frida un ratito porque es que es bebé y no la puedo dejar sola tanto tiempo. A Loro. Gracias, prima. Es que yo voy a comer dati. Me encanta el dati, de verdad. Seguro que Rosa hizo unas pedazos de hamburguesas vegetales. Te dije que teníamos que hacer hamburguesas bebé. Pero que no, que las hamburguesas son lo típico que hacen los vegetarianos. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, Dios. Se me quedó un poco. Ah, bueno, pero... Ah, de que están un poco... Bueno, tanto... No, pero mira, así, así... ¿Así? Sí. Así mola. ¿Sí, no? A ver. Sí, sí, patadita. Voy a guardarla aquí. Crujientes. ¿Te levantas las manos? Sí, las tengo lavadas desde el principio, ¿sabes? Ah, bueno. Me lo vine a preguntar ahora, después de estar casi el plato cocinado. Uf. Ágala. Yo creo que le falta uno más. Dirán, esto no es importante, lo es. Vale. Yo creo que la masa la tengo. He hecho Jesucristo Superstar, que de hecho te traje la corona que utilicé, que hacía de Cristo. Y una de las mejores experiencias que he vivido, por eso es uno de los objetos que más cariño le tengo, porque era eso, hacer algo en equipo, estuvo muy chulo. Y la verdad es que le tengo mucho cariño a ese momento. No hay quien me frene. O sea que me da igual contra quien compite, como si me pones ahí a Peter, que yo voy a por ganar. A la gente se lo conquista por el estómago, eso dicen, pues esto es lo que voy a hacer yo. Y le he ido cogiendo el rollo y ahí yo avisé que yo venía fuerte, que yo no venía con tonterías. Y mira, quiero que detectes qué nivel de ñoqui, ¿eh? Espérate, te muevas ahí que te los voy a acercar y yo... Esto, esto, cualquiera, la derecha, la izquierda, madre, esto, estoy contento, estoy orgulloso del trabajo. ¿Esto lo había hecho en casa alguna vez? ¿Directamente? Mira, malo que va, como explote, como explote. Me encanta esto. Esto es para hacer una camita de patata que, como os he adelantado antes, se llama mortajita. Adelanté ya el agua, la tengo hirviendo porque ahora los voy a echar aquí. Pongo uno por aquí, te pongo otro por aquí. Se me están empañando un poco las gafas, pero bueno, las necesito porque, bueno, son gafas de vista. Mira, 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 ya empiezan a subir. Ya empiezan a subir. A ver, muñequi. Aplausos, familia. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que me va a tocar limpiarlo todo después. Son mortajas porque soy muy intensa y yo lo sé, pero creo que lo más bonito de esta vida, si algo hay que aprender de las personas que se nos van, es que hay que vivir intensamente. Y con un mensaje de que vivan la vida, puñetero, vívela. Bueno, chicos, llegó el momento clave. El emplateo. ¿Pensaste que se me iba a caer? Pues no. Este para rosa. Vamos a poner un par de días más. Con todos esos músculos hay que rellenarlos bien de comida. Yo estoy como las abuelas. Está bonito, ¿eh? Le voy a tener que dar un toquito ya de lístico a esto para que coja ya toque ya de lístico. Toque ya de lístico. Buah, quedó guapo, ¿eh? Arguiñano tiembla. Voy a hacer así, porque simula la tierra sin miedo, no hay dolor. Sirope de Módena. Las papas ya tienen mogollón de sal. Vamos a coger cada mortajita y la vamos a poner ahí en su tierrita. Y ahora, para que tenga ese puntito con las manzanitas de mi Quique, que las vamos a utilizar aquí al ladito, para que tenga su guarnición, aunque sea una fiambrera. Escúchame, ni tan mal. Lo que yo creo que sí, que sí, que nos tenemos que llevar para esta noche va a ser el pan. El pan. Es que si no, el pan se moja todo y se queda como baboso. Sí, porque es que eso ya, sí, es verdad que va a quedar fatal. Lo llevamos aquí el pan. Sí, vale. Sí, incluso el corazoncito también. Falta poner el quesito y ya estaría. El quesito y ya. Mi madre, yo lo veo espectacular, vamos, pero espectacular. Qué pinta más buena, por favor. Mira, y el pan también se lo voy a echar, ¿qué te parece? Se lo voy a echar, pero por lo menos para que se vea. Para que puedan verlo en casa. Claro, y el chorrito en el limón. Sí, ahí, fiquito, ya, ya, ya. No le eches mucho. Ahí está bueno. Y listo. Qué plato más bonito, lo me digan, por favor. Qué bonito. Precioso. Ay, nos quedó súper bien. A ganar, a ganar, a ganar. Estoy todo contento, feliz. Y no me vale eso, lo importante es participar. Eso es mentira. Yo quiero ganar. Me voy con el platito de oro. Chao. Mari, por si estás viendo esto, que posiblemente... Ahora vengo y lo limpio, ¿vale? Hasta luego. Vamos, que no llegamos. Esto ha quedado de lujo. Espero... que le guste. Que voy con mi fiambrera. Vivita. Y coleando. Nuestros aspirantes de hoy han cambiado los escenarios por las cocinas. Y se han enfrentado a un plato que cocinaban por primera vez. Tres recetas vegetarianas con un sello muy personal. Pero, ¿cuál de ellas será la ganadora? Rosa, Yadel y las Canarias ya van camino a Tupper Club. Pero esta noche solo uno de ellos se llevará el oro. El oro y algo más. Y a juzgar por la expresión de Quique parece algo muy bueno. Por supuesto, un club tan distinguido merece su distinguida recompensa. Vengo con muchas ganas porque considero que tengo un plato que tiene muchos requisitos para ganar. Me siento privilegiado por formar parte de alguna manera ya de este proyecto. Y, bueno, si todo sale bien, pues formaré parte del Tupper Club, que será todo un honor. Yo sé que esto no es lo mío, que no es el cante, pero me parece un regalo, una bendición que nuestra profesión nos está dando. Que es disfrutar en otro ámbito diferente. Tenemos muchas ganas de sorprender a nuestros rivales. Piensan que vengo yo sola, así que cuando nos vean, van a flipar. Fuerza y que vamos a ganar. Vamos a por todas, vamos hermanas. Y mierda, mierda, mierda. No saben lo feliz que estoy de volver a estar aquí. Si es que vivir la emoción del Tupper Club es maravilloso. Pero antes de recibir a nuestros invitados, quiero contarte algo. Cada una de las islas es especial. Pero cuando viajas a cada una de ellas, lo importante no es lo que ves, sino cómo lo ves y cómo lo vives. Es por ello que en Top Car, una empresa 100% canaria y con más de 40 años de experiencia, tienen una flota de coches top y modernos para que ajustes tu visita a cada una de ellas. Y ahora sí que sí ha llegado el momento de la verdad. Vamos a recibir a nuestros famosos que van a enfrentarse a los comentarios más afilados de sus rivales y a la crítica profesional de nuestro chef. Solamente uno va a llevarse el oro y los 1.500 euros de Top Car para la ONG que ellos elijan. Nuestra primera aspirante ya sabe lo que es enfrentarse a la atención de un concurso televisivo. Pero ella no le teme a nada. Es nuestra primera aspirante que viene desde la península. Así que está dispuesta a llevarse el oro y a participar y entrar en nuestro Tupper Club. Ella es Rosa López. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¡Rosa! ¡Qué alegría, de verdad! ¡Alegría mía tenerte aquí! Muchas gracias y felicidades al equipazo que tienes. Me lo he pasado bomba. Pero me ha encantado cocinar. Por cierto, un beso muy grande a los de las cocinas, a los del programa, a todos. Se lo merecen. Y tú te mereces estar ahí en tu puesto. ¡Vengo para allá! ¡Me lo has ganado! ¡Esto es precioso! ¡Vengo aquí! Oye, yo estoy viendo por tu alegría que las islas te tratan bien. ¿Te han tratado bien? Me tratan súper bien. Siempre, esto es como casa, casa. Y ahí estoy feliz. Estoy, pues eso, pletórica de ver a ver a los compañeros, que además son compis de profesión, a ver que han cocinado. Y me encanta todo. Me encanta que todo sea vegano. Que además vaya a una causa, a una buena causa. Y bueno, en fin, esto es para pasárselo bien y la gente que nos vea desde casa, que también se lo pase bien, pero esto tiene que estar muy bueno. Oye, también tu paso por Operación Triunfo, supuso también un antes y un después y una inspiración también en la comida, ¿no? ¡Guau! Bueno, eso fue mi cambio de vida en general. No solamente musical. Personalmente tuve que romper mi primer muro, el mío, el de Rosa María López Cortés. Era romper ese muro que tenía ante la vida y era perder peso, porque después ya venía lo siguiente, que era ser persona, intentar fluir siendo persona. Entiendo un montón y lo sabes. Rosa, muchas gracias por estar. Vamos a recibir al siguiente participante, porque yo creo que se nos va a enfriar la comida y la idea es que nos comamos esto calentito en nuestro primer programa. Así que vamos con nuestro segundo aspirante, que no es otro, que es Yadel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tema! ¡Míralo ahí! ¡Eh, eh! ¡Y uno, y uno! ¡Qué rico! ¡Ahí está como si guapas, bien! ¡Sí, coño! Bueno, para guapos todos. ¡No, compadre! Y un poquito de color, qué alegría, que vamos tú y yo. Tenemos que poner bienvenida a Canarias, porque esto es lo más bonito que hay. ¡Ay, qué bonito! Lo bonito que puedes ver, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos son los dos, por Dios! Gracias por estar, tío. Muy bien. Aquí estamos genial esperando estar abriendo a Chivas. Mira. Pues nada. Qué buena pinta, ¿eh? Y creo que el plato me hace juego. Vete por el traje rojo y vete a tu mesa central, que es la tuya, el centro. Pues vamos a darle para ahí. Tiene una pintaza, dos, tres platos, tío. Muy bien. Tío, súper contenta. Además, qué guay que seamos todos compis. Sí, sí. Nos pareció súper bonito. Ustedes hablen todo lo que quieran, que van a tener tiempo de hablar y de competir después. Oye, no, ya cuando nos pongamos serios, yo estoy intentando que haya una cierta distancia. Cordialidad tensa. Claro, claro. Compitir y competir. Oye, Yadel, gracias por estar. Gracias por venir y por tomártelo tan en serio, tío. Hombre, yo si hago las cosas hay que hacerlas bien. Olé. Pero bueno, al final hiciste algo adictivo. No. Adictivo, seguro. A mí me han dicho que no te gustaban las verduras. No. ¿Cómo eso? Por favor. Eso es lo que aleja las enfermedades. Eso es lo que hace que cajes. Es que vayas al baño. Bueno, verdad, con una catedral, ¿eh? Yadel, yo quería recalcar que has venido hoy guapísimo, duchadito, pero esta mañana no estaba igual, ¿no? No, esta mañana estaba... Bueno, no puedo dar detalles, pero la cosa no es tan fácil como parece. A mí lo que me sorprendió es decir, esto no lo ha hecho nunca nadie en Tupper Club. Te pusiste guantes de látex, fue como un rollo sanitario. ¿Qué dice? ¿En serio, Yadel? Que te ponga guantito. No, para ciertas cosas, lo entenderás. Dale chance. Vale. Dale chance. Si lo vas a entender... Por favor. Rosa, vegetariana. Yadel, no tanto. Vamos a descubrir si la tercera aspirante puede compartir platos con ustedes, porque hoy seguro que sí, aquí en Tupper Club. Llega nuestra tercera aspirante, que es Loida Hernández, de Las Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Va, vengo guerrera, ¿eh? Olé. Olé, es que hoy lo... ¡Vengo guerrera! Oye, qué poder de ser. Oye, pero vienes de oro ya, ¿eh? Sí, sí, ya ves. Vengo a ganar. Maravilloso. Loida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Aquí tienes a tus rivales y ahí tienes tu puesto. Yo estoy dudando, yo creo que me están haciendo el lío. ¿El qué? Ah, que Yadel está dudando. Vete, vete a la mesa, ponte al lado de él. Ponte al lado de él, a ver si... ¿Qué dudaste de él? A ella siempre me pasa. Ya cuando se ponen en versión canaria. Hombre, es que es canaria, ¿no? Ya, 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 ya. No es. Oye, yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. Yo creo que es cara. Bueno, eso fue ya lo máximo. Tú también eres vegetariana, ha coincidido con Rosa. ¡Uy! No sabía Rosa, qué guay que sea vegetariana. Yadel está en el medio. No, yo creo que de hoy ya es algo, no sé si vegetariana, pero otro puntillo más le gano al tema de la verdad. Y esa es la idea de Tapperclub. La idea de Tapperclub es subir escalones poquito a poco. No, a ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Escucha! ¡Presenta o qué! ¿Aquí? ¡Ay, así es cara! ¡Hombre, qué me voy a falta! ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora sí que sí. Ahora sí. Es que no podemos estar la unición. ¡Ay, qué bonita! Sorpresa, sorpresa y re sorpresa. Sorpresa, sorpresa para mí no, porque yo las conozco y yo sé que una sin la otra no camina. Un aplauso. Ahora sí que sí, oficialmente podemos decir, porque lo hemos escondido hasta ahora, que tenemos a las canarias, de verdad. Por favor, ¿quién no conoce a nuestras canarias? Las queremos con locura. Quiero que sepan que como ellas son dos, le hemos puesto unos hánticas, ¿vale? Porque claro, al final ellas juntas, juntas, para cocinar, para el programa, todos juntos. Qué bonita. Bueno, casi todo, todo, todo. Importante aclaración. Como van a dar las cosas claras. No sé si al final esto ha sido positivo, ¿eh? Sí. Lo de cocinar juntas, porque ha sido un estrés, pero brutal. Hemos influido ahí un poco en la relación. Un poquito, sí. Ay, qué gracia. Hemos enfadado y todo. Sí, sí, sí. Qué gracia. Bueno, pero enfadados, hermano, lo más divertido que es. Es lo mejor. ¿Qué quiere ver eso? Los dos de... Entonces, ¿no la han llevado bien eso de cocinar alternamente? Ay, es que como ha sido un poco estresante. Esas hándicapes que nos pusieron, mire. Yo no sabía si a ella le había puesto sal, si no. Uy, tengo ya ganas de ver qué ha pasado. Bueno, bueno. Cada una tiene una idea diferente. Es más difícil. No tienes a nadie que te toque las pelotas, pues, perdón. Pero miren, usted es un capricho que tengo yo. Ustedes saben que yo soy un bobo, ¿no? A ver. Y que sorpréndanos. Es que mi sueño, yo creo que si me han escuchado por ahí, lo saben, siempre fue ser cantante. Es verdad. No me dio, no me dio... ¿Cómo que no te diga? A lo mejor algún día, pero es que es mi sueño. Entonces, yo tengo una... Eso es echarle ganas. Ahora mismo tengo un coro, tengo un coro maravilloso. Cuéntanos, pídenos, pídenos. Es que hay una canción que a mí me gusta cantar. Es La Quiero a Morir. ¡Guau! Bueno, que te la buscaste fácil. ¿Usted me acompañaría? Que sí que yo... Claro, no, no. Bueno, arráncala, arráncala. Arranco yo, arranco yo. A ver, venga. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. ¡Vámonos! ¡Vale! Puede destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. La quiero a morir. Como si nada, la quiero a morir. ¡Oh, perfecto, gracias! Oye, guarden este vídeo, por favor. ¡Vamos, bravo! ¡Ahora no va a salir con el tren! ¡Oye, ya tengo un sueño cumplido! A mí, escúchame, es precioso. Dicen que la tele hace magia, pero es que las cosas naturales, cuando surgen, eso sí que es magia pura. Bueno, familia, muchas gracias por aceptar la invitación, y sobre todo lo más importante, por cocinar algo para mí por primera vez. Bueno, para ti. Es un lujo. ¿Quién dijo que esto era para ti? Yo hubiera soñado un estreno, yo no lo soñé el estreno este, también soy sincero. Yo no lo soñé. Pero si lo hubiera soñado, hubiera sido el estreno soñado. ¡Olé! Pero ahora, ahora les voy a pedir compromiso, porque ha llegado el momento de catar los platos, ¿vale? Vamos a probar, plato número uno, que es el que tienen a su derecha, el primero. Vale. Entonces, quitamos la tapa. Tapamos todos, ¿no? Tapamos. Vemos la pinta, los olores, presentación. Eso, eso. Huelelo, mira la pinta, ¿está bien presentado? ¿Está bien presentado esto, primero? Bueno, está pochito, está pochito. De presentación, más o menos. Huele bien. Tiene pinta de berenjena, pero un poco quemada, hay que decirlo. ¿Vale? ¿Cómo que es quemada? Si lo que es que es morenita, la carne es morenita. Le ha dado el sos de Canarias. A lo mejor el sabor está espectacular. Ah, vale. Lo está jugando todo ya al sabor, porque lo diste por perdido. Ok, tenemos claro que no entra por el ojo, ¿no? Yo, no, no. Es mejor ponerle flores, ¿no? Total. Hijo de p... Y el queso tiene una cruz. Es un plato de homenaje a Jesucristo Superstar. Oye, es verdad, es verdad. Viene, bueno, reflejado en algo para mí. Puede ser mío, puede que no. Vamos a probarlo, a ver si arreglamos esto. Ah, lo probamos. Vamos a probarlo, a ver si lo arreglamos. Los cubiertos son de oro, yo no sé. Esto puede ser una señal. Y el peine de plata fina. Como son artistas y cantantes maravillosos, han estado súper considerados. Esto huele fatal, te lo digo ya, ¿eh? ¡Está buenísimo! Es que no, tengo que probarlo sí o sí, en serio. Está buenísimo. Está saliendo el barrio ahí, ¿eh? Me gusta picar a mis compañeros y soy así de mala. Es que desde esta mañana... Está huelando, pero tampoco es espectacular. Bueno, tenemos la primera servilletada de la temporada de Tupper Club. Pues nos lo estamos comiendo. Yo pensaba que iba a sorprender más, porque lo he hecho con tanto cariño, con tanto amor. Pensaba que iba... Pero no pasa nada. Ya te digo, me llevo de aquí otras cosas. Si es carne de esta vegana, me la colarán. Yo estoy viendo... Eh, mal no está. ...discrepancia entre las hermanas. Una ya lo dio por perdido, pero la otra que está comiendo ahí a muerte. Se ve... A ver, la que lo dio por perdido es la que está comiendo a muerte, ¿vale? Ah, vale. Es que estaba rico, entonces teníamos que hacer que no estaba rico. Todo lo contrario. Ya pueden estar criticando su plato perfectamente, ¿eh? Claro. ¿Conociéndola? Claro. ¿Conociéndola? ¿Eso qué significa? Vamos a ver. Esto es como jugar a siete y medio. Claro, pero es que yo que soy una rata, yo soy una rata y me fijo en cosas. Ella en casa dijeron, para que no sepa cuál es el nuestro, tú di que mal. Y yo digo que bien. Y ahí está el juego. Rosa, ¿esto es un plato ganador? Esto no. El sabor ha mejorado la pinta. Sí, eso me pasa a mí también, a veces. Y a mí, a mí también me pasa de tu Kiki. Ole, Kiki, forever Kiki, forever and ever, together, por favor. Vámonos al plato número dos, que es el del centro, que tiene una cosa especial, que es que hay una bolsita ahí. Pues vamos a ver primero qué hay en la bolsa, porque para mí me interesa la bolsa. Y el aguacate, me encanta. De galletas, pan, ¿qué hay ahí? Ah, claro. Ah, los bizcochillos, ¿no? ¿Puedo comer? Una cosa de estas. Ya podemos probar. Oye, pues se lo ha currado. Esto, quien sea, se lo ha currado. Porque lo ha partido. Porque es una tortita de las que compra, que también es de bolsa, pero lo ha tostado o lo ha metido en el micro o algo ha hecho. Pues yo creo, Yo creo, Rosa, que se lo han puesto ahí es por algo, que es para probarlo con eso. Claro, que se lo ha currado, vamos. Tortita, cuchara y a probar. Vamos a probar qué tal esto. A ver qué tal. El sabor mejoró la pinta. El sabor mejoró la pinta. Sí. Es bastante curioso. A ver, yo lo que noto es que no sé si es que esto va como más caliente o qué. Así que, pero lo noto un poco soso. No lo critique. Lo que me gusta del plato es que creo que tiene un toque, no sé si es que le echaron mucho ajo. Mucho ajo, porque por ahí se ve trozo. Es que no sabía lo que decir. De sabor, está rico. Sí me parece que está un poco movido todas las piezas ahí dentro. Pues yo me quedo con el pan, vamos, porque a mí el plato... Pero el pan también está hecho, está hecho o está comprado el pan. No lo sé. Pues las hojas texturizadas hay que saber hacerlas. Y aquí, por ejemplo, la soja no tiene sabor. No. O sea, que yo la hubiera evitado incluso sin aguacate y sin soja, hubiera estado perfecto. A Rosa se le nota que es vegetariana porque capiscó rápido todo lo que lleva al plato. Incluso le pusimos muy poca soja texturizada y ya fue la que se dio cuenta. ¿La única? ¡Bien! ¡Es de loco! La Denny lo ha probado. ¡Ay, frijoles! Que sí lo ha probado. Mente la cuchara, que hay frijoles ahí. Ni se dio ni cuenta que tenía judías puestas, así que... Sí. No lo ha probado, eso es lo que lo ha probado. Este plato es ganador. Vamos a ver el tercero. No soy tan... Vamos a ver el tercero. Es que todavía no veo el ganador. Todavía habrá que probar el tercero. Yo sí que es verdad que yo tengo una estrategia que es decir que no a todos. A todos. Muy bien. Me parece bien. Yo estoy jugando a cara de póker, mira. Es decir, desierto. Cara de póker, vale. No, es cara de Mona Lisa. Tiene cara de Mona Lisa, así, media risita. Yo creo que puedo ser el favorito de Kike, aunque esto no depende en nada. Pero cada vez que nos vemos... salta la chispa del humor. Vámonos al tercero y misma dinámica. Cata del plato número tres. Abrimos, vemos pinta, olemos. Me encanta, me encanta. Oye, estás con esto... Oh, esta imagen muy bonita. Esta tranquilidad. Ah, mira, está bien presentado. Yo quería venir. Tiene una presentación preciosa. No sé si es porque es el que más cerca tengo, pero a mí me está oliendo. A mí me huele. Esto le gusta a cualquiera. Los niños lo flipan. La comida fácil para los niños. La comida fácil es de niños. Tengo algo que decir. Estos ñoquis están muy inflados. ¿Están muy inflados? Está bien, está bien. La chef acaba de hablarlo. Son ñoquis, son ñoquis. A ver, inflados, que vamos, que tienen que estar más duros la suela de un zapato. Pero es mi estilo de ñoqui. Es un ñoqui personalizado. Tú llevas dos minutos buscando, que te ves viendo la cara de qué puede ser malo de esto. Sí. Inflado. ¿Qué pasó inflado? Voy a decir que están inflados. Tiene pinta de duro. Yo los vi inflados también. Bueno, la gente dura, a veces es blanda por dentro. Me ha parecido súper bonito. Vamos a probarlo con la salsita esa que me tiene intrigado. Y voy a coger de todo. A probar. A ver qué tal. ¿Esto de aquí es jamoncillo? No, es tomate. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Perdón, perdón. Tengo que beber agua porque estoy en yuga mucho. ¿Qué? ¿Qué? De sabor muy bueno, pero tuve que tomarme algunos vasos de agua. Esto es en yuga. Al final tenía razón. Está súper duro. Claro, la envidia, la envidia sana o no sana, no sabemos qué tipo de envidia fue, pero claro, fue a buscar su... Ella estaba jugando sus cartas dentro de esto porque... Pero están blanditos por dentro, Iadell. Yo los noto blandos. Vale. La masa... ¿Está buena? Se pega mucho en la muela. Se pega. Voy a coger... Pero la salsa está buena. Espectacular. Yo siempre digo una cosa positiva y una cosa negativa. Pues mira, ni tan mal. ¿De qué son por dentro? Yo que solo siento la pasta. Ah, amiga, pero eso puede ser un problema también. No lo noto relleno. A ver, dale, dale, dale otro. ¿Tú notas relleno? Yo no le suelo pillar... ¿Calabaza? ¿Calabaza? Pues es que como lo veo una aranjita... ¿Entonces por qué le ha quedado tan chicluso? Es que lleva poca calabaza. Pues yo no noto la calabaza. Se ve que estoy muerto de... Sí, sí, mira el color y todo, mira. Estoy muerto del paladar. Lo mismo es tuyo, te estoy diciendo, mira. Con dos ñoquis te quedas ya cenado. Yabel, ¿los ñoquis son un plato para ganar o no? ¿Se quedó corto? Pues yo te digo una cosa. Hombre, siendo sincero, están bien. Me acabo de dar cuenta de algo. Yadel dice que a todos iba a decir que ninguno es el ganador. Y acaba de decir que este plato le gusta como ganador. Ojo, veo que se le está viendo el plumero a alguien. No, sí, también. Dijo no. Ya está, ya dijo que no. Yo dije que los tres platos son míos. Y he dado explicaciones de por qué cada plato es mío. Pero ninguno ha ganado. Se le dio el plumero, pero vamos, va así. Bueno, familia, ya hemos probado. Ya tenemos el corazón contento porque está la barriguita llena. Hemos criticado y hemos jugado que a mí me gusta esto de la estrategia. Pero nos tenemos que poner serios porque ha llegado el momento de votar. Oye, Gara, Loida, un voto solo. No pueden ser dos, ¿vale? Así que piensen en el plato que más les ha gustado y a votar. Y piensen también que esto es por una buena causa. Exacto. Ya de esa parte y tú. No, me miren. No, yo no voy a mirar, ¿eh? Pero lo que no quiero es que me miren el... Adel no lo está viendo ni ella ni la realización. Me arrosa pensando. Mira, voy a jugar con estrategia. Dale, claro. Pal sobre, ¿no? Yo te apoyo ahí a muerte. Venga. Ay, tía, yo creo que es la primera vez en mi vida que he tirado de estrategia. Dame un primer plano aquí. Vas a lambiar. Vas a lambiar el sobre. Lambiar del verbo lamber. ¡Hala! Y ahora sí que sí, que no hay marcha atrás. Ahora que ya está botadísimo y cerradísimo, vamos a descubrir por fin... Momentazo. De quién es cada receta, de quién es cada plato de este primer programa, esta primera vez, de Tupper Club. Así que, cuando yo diga el plato número uno, ustedes, quien haya sido, me dicen, soy yo, culpable. El plato número uno es de... Jesucristo Superstar. Las berenjenas con queso. ¿Cómo? ¿De quién es? ¿De quién es el plato número uno? Ah, mío. ¿Ah, coño? Madre mía. ¿Ese? ¡Ese soy yo, ese soy yo! No, porque le has dado solemnidad y sentidumbre. Oye, ahora sí. Primero, dinos el nombre del plato. Ahora desahógate ya. Ahora sí. Que has estado mantenida aquí todo el rato. Ay, mire, de verdad. No está quemada. Si la habéis probado, no sabe quemada. Es que el color de la berenjena es así. Y la carne vegetal es que es muy oscura, aunque no cuando está así incontenada. ¿Ves cómo era carne? Dinos el nombre. El nombre de las mortajas, mortajitas. Mortajitas, la cruz. No, no, hombre, no. Es su cajita de superestar, por Dios. ¿Por qué? Porque si de algo hay que aprender, de la muerte, es que hay que vivir y vivir la vida fluyendo y con alegría, con amor, con cabeza y con humor. Hay que vivir sabiendo que no vamos a morir y todo. Menos eso. Claro. No broma macabra, es una broma irónica ante la vida. Claro. A ver, a profundo, era bonito el mensaje que estaba dando, pero nos perdimos. Muchas cosas. Eso que había encima de la berenjena era el alma viendo tu cuerpo, o sea, tu mortaja. Es que esto tiene un rollo artístico. Sí, sí. Qué profundo. Y el punto del cebollino por arriba, quería darle un poco de tierra sin tener mucho tiempo. Es que no estoy pensando. Hay que tenerlo en la tierra. Y la manzana y el pimiento y el verde hacen lo dulce y la luz. Yo voy a aprovechar esta profundidad. A ver el palador del chel. Esta profundidad, y no hemos puesto artístico, porque yo creo que tenemos que irnos al segundo plato para ver si es igual de artístico y estamos igual de inspirados. ¿Quién es? El segundo plato es de... ¡Tras! Las canarias. ¿Cuál es el huestru? ¿Cuál es? La sopa. La sopa. La sopa. Esto se llama grande. Me pusieron el potaje sopa. Por el cilantro. ¿Sabes? Ella misma haciendo esa estrategia. Yo de hecho pensaba que la sopa era de Yadel y era de las canarias. No sé. ¿Sabes? Vas pensando. Es como un poco el juego del siete y medio. Esta sopa quisimos hacerla porque estuvimos viviendo mucho tiempo en México. Se llama sopa azteca. Y nunca la habíamos hecho, pero sí es verdad que la habíamos comido mucho. Después del resultado, ¿eligieron bien? Sí y no. Es cosa de gemela. ¿Son gemelas? Qué maravilla. Sí, no, sí, porque de sabor es riquísima. Pero no porque, bueno, es un plato que se tiene que servir muy caliente para saborearlo. Ah, vale. Y también, pues... Tomate, entonces por la mañana hasta por la noche a lo mejor sabe. Sí. Pero estaba rico. Me parece maravilloso que estén compenetradas en todo menos en la cocina. No me la apunto. Bueno, y por descarte... Sí, por descarte. El plato número tres es del señor Adel. ¡Ay! Los ñoquis ¿de calabaza o no? Sí. De calabaza. ¡Olé, olé! De calabaza. Para jugársela tendría que haber hecho carne vegetal o algo de eso que es más complicado. Pero también podría haber hecho una ensalada. Se las ha curado la masa. O sea, que la masa la has hecho tú. Sí, en mi vida había hecho masa de ñoquis. En su vida había hecho masa y comida vegetariana. Comida vegetariana cero. Eh, explícanos lo de los guantes ahora. Lo de los guantes era por eso, porque se pega mucho a las manos y para ayudarme un poco a hacer la masa así. Pero por eso está durillo. Sin hacer demasiado desastre. Pero está muy bueno. Me quedó una receta interesante. Yo lo llamé ñoquis del campo. Ay, Adel. ¡Ay! Muy bien, muy bien. Porque el plato no existe. Los probé y dije yo, ojo, a ver qué pasa, pero un pie dentro, como quien dice, ya lo tenemos. Yo le quería meter un fruto en un toque canario. Y entonces lo que hice fue hacer un almobrote. Yo he de decir que no sabía cómo darle un homenaje a Canarias y compré unos dátiles. Que los dátiles salen de una palmera. Claro. De palmera canaria. No, bueno, pero está bien. Digo, ¿dónde meto yo canaria? En una mortajita. El dátil es un fruto bastante canario. Los dátiles en el plato no estaban. Ese homenaje que yo iba a hacer a Canarias no estaba en el plato. ¿Por qué? Porque la mierda de niña se los comió. Es que estaban muy buenos. Familia, ya nuestros famosos han votado. Ya hemos descubierto de quién es cada plato, hemos jugado, ha habido estrategias, pero ustedes saben que aquí el voto definitivo, el voto brillante, el voto profesional, lo dan nuestros chefs. Los chefs más prestigiosos de Canarias que están aquí, en Tupper Club, en este club de cocina. Y hoy va a venir uno que aparte de tener voto doble, pues ustedes saben que el chef tiene un voto doble en caso de empate. Es uno de nuestros preferidos porque es nuestro padrino, nuestro talismán, un viejo conocido de Tupper Club. Además, es el chef ejecutivo de La Cuarela en Gran Canaria que ha revalidado este año la estrella Michelin y tiene dos soles Repsol. Vamos a recibirlo ya y yo espero que no se moleste por lo de viejo porque lo quiero mucho. Un aplauso fuerte para Germán Ortega. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues yo aquí anunciándote como de la casa. Sí, lo de viejo me ha afectado, me ha afectado. Germán, vienes con el primer oro de la temporada, vamos a ponerlo en su sitio porque además sabes que este año viene acompañado de 1.500 euros de Top Car para una cosa benéfica. Así que maravilloso. Ahora aquí la cosa se pone seria. Chef, estamos felices en la vida de tenerte y también de celebrar tus logros porque otro año más revalidando estrella Michelin. ¿Cómo te decís? Pues imagínate, ya la verdad que es la quinta vez que la revalidamos y bueno, como decía un jefe que yo tuve que hay que ir a trabajar como si fuera el primer día y en eso estamos, no perder la ilusión y seguir dando la talla. También de renovarse porque también han recibido una distinción por huella ecológica. Nosotros como hemos introducido un menú degustación vegetariano, ya que hemos visto que estos últimos tres años ha habido una oclosión de gente que son vegetarianas y que quiere seguir disfrutando de la creatividad y de los sabores. Estábamos un poco indecisos, no sabíamos cómo nos iba a ir y de repente este año un premio de una guía que desconocíamos. ¡Hombre, qué maravilla! Pero que nos dio la mayor distinción sobre el menú, así que estamos súper contentos. ¡Qué maravilla, Germán! ¡Qué maravilla! Oye, Germán, es decir, esto va de primeras veces. Han hecho una receta por primera vez. Ajá. ¿Tú recuerdas tu primer plato? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¡Qué curiosidad! A ver, sí. Yo recuerdo el flan de huevo, tío. ¿En serio? Sí. La primera cosa que hiciste fue un flan de huevo. Cogí leche, polvo y ya está. Y compramos el caramelo ya hecho, ¿no? Y, de hecho, eso fue una de las cosas que me hizo hacerme cocinero porque cuando voy a hacer prácticas y veo que el flan de huevo no se hace así, se hace con huevo, leche, azúcar y el caramelo lo haces tú, pues eso me dejó... ¡Qué maravilla! Oye, pues yo no pierdo la esperanza porque un flan de eso sé hacerlo. ¿Sí? Ah, pues mire. No, de los que se hacen bien, no. El primero que tú hiciste. Si tú empezaste con ese, yo puedo empezar por ahí. Pues no los trates diferentes, trátalos con el mismo rigor a todos porque vamos a empezar con la prueba. Te meto ya en el compromiso porque vamos a probar el primer plato que se llama Mortajitas de Rosa López. Este es el primero de aquí, la derecha. Es el primero. Más conocido como Jesucristo de Superstado. Te hemos puesto otro nombre. Me encanta que la estés probando y aunque te parezca que está quemado, como a muchos... Estás tirando de ganas de voto, pero a saco. Bueno, ya está empezando a influenciar, no lo influenciar. Ya está influenciando, ¿eh? Es germán. Lo primero, chicos, un segundo, lo primero porque no puede ser que el chef tiene que estar sin presión, que él ya bastante presión tiene todos los días en la cocina. Estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa. La presentación es muy... muy graciosa, ¿no? O sea, muy diferente. Eso está bien. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Pues que la salsa estaba muy rica, que el agridulce con la manzana estaba muy bien. Las papas que se ven que son de... De bolsa. De bolsa. Por lo menos le ha dado un crujiente diferente y seguramente que se conserva mejor en la fiambrera que las papas normales. Así que... Exacto. No, está muy bien. ¿Te quedas contenta, Rosa, con la opinión? Es súper cariñoso, es maravilloso. Ya está, ¿ves? Si es que es para abrazarlo y quererlo. Va a comérselo, de verdad. Me encanta, me encanta. Vamos con el segundo plato, Germán. Es el del medio que le han hecho Loida y Gara, las Canarias. Están acompañadas con unos bizcochitos y es una sopa azteca. ¿Es azteca? Un poco la hicimos como más a nuestro gusto y con los condimentos que creíamos que podía ser. Ah, mira, ¿ves? El pan lleva así. Amigo. Amigo. El que sabe, sabe, papá. Aquí lo que me sabe es un poco a tomate sin menospreciar, como tomate de un poco de bote, ¿no? Sí, sí. Es una receta difícil, Germán, del uno al diez, por ejemplo, por poner una nota. Es difícil de hacer. A ver, depende de cuánto tiempo le dediques, te va a salir mejor o peor. Me explico, no sé si utilizaron algún refrito o algo de eso. Sí, sí, sí. Mientras más tiempo dejemos el refrito a actuar, pues la sopa tiene mejor resultado, pero está muy lograda, está muy lograda. El cilantro me encanta, el aguacate. Está muy rico, está muy rico, de verdad. Muchas gracias. ¿Es bien recibida la crítica, chicas? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, Jeff, y ahora sí que sí, vamos a probar el tercer plato que se llama los ñoquis del campo Bahía del. Importante. ¿El nombre? El nombre ya lo dice, ¿no? Aquí hay un problema porque, claro, lo hiciste esta mañana y no le ayuda a los ñoquis a ninguna pasta porque normalmente las pastas se siguen cocinando, siguen absorbiendo todo el jugo, ¿no? Entonces, ahora lo que estoy viendo es eso, que está como pasada. Unos ñoquis no pueden estar pasados, pero está un poco así, ¿no? Si está pasada o no, lo digo yo, para eso es mi creación. Queso de calabaza, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, se nota que tiene como algo de mojo, sabores a mojo, sabores a queso, queso. ¿Almojo a queso? Almogro. Almojo a queso, sí, sí. Al final, el rollo es la salsa. Vale. En casi todas las pastas, el rollo es el sabor de la salsa y la salsa está muy rica, así que bien. ¿Yadel? ¿Yadel? No, podemos hablar, si lo que se le incorpora dentro de tu negocio, es hablar de... Agarrándote ahí a las posibilidades, ¿eh? Y ahora sí que sí, Germán Ortega, recuerda que tu voto vale doble, que es un voto prestigioso, piénsatelo bien y vota por el plato que más te ha gustado. Yo estoy leyendo ahí, ñoquis del campo. Yo tapo un poco aquí porque estos están ahí a la que cae. Mételo dentro del sobre. Ay, ay, ay. Yo quiero que el sobre esté cerradísimo para que esto sea un momentazo y que todo tenga su solemnidad y la importancia que tiene pertenecer a Tapper Club. Pero antes, vamos a conocer a quién he votado cada uno de mis aspirantes. Las Canarias, desvelen voto y expliquen por qué. Pues nuestro voto va para... la pasta huistrolada. Pasta huistrolada. Me encanta. Porque, bueno, porque a primera vista nos entró por los ojos, después el sabor de la salsa era riquísima y a pesar de que estaba un poquito huistrolada, yo creo que quitando nuestro plato era el más sabroso. Rabioso. La presentación era muy colorida, me gustó. Tenía elegancia como es él, ¿no? Sí, como es él. Tenía elegancia. Yadel, ¿tu voto? Yo voté Jesucristo Superstar. ¡Ay, un votito! Porque... Superstar, recordemos que son las mortajitas. Exacto. Es que me sorprendió el tema de la carne vegana. Me gustó y le quise dar un puntillo. Eso y además que como me hizo gracia lo de Jesucristo Superstar, pues... Bueno, pues hacemos recuento rápido. Un voto para Yadel, un voto para Rosa y Rosa, ¿tu voto? Bueno, yo estoy muy contenta porque el programa tiene un valor maravilloso. O sea, que da igual el que gane, chicos, esto es maravilloso. Una buena causa. Yo he votado, además le he puesto los ñoquis mutantes. Ñoquis mutantes. Los ñoquis mutantes me gustan. Mutantes porque ahora se han tirado desde la mañanita, se han hinchado como desde alcha. Como que han mutado, ¿no? Dos votos para los... Es que ya yo lo creo llamar a ñoquis mutantes de Huiltro Lago. Huiltro Lago. Dos votos para los ñoquis del campo, un voto para Jesucristo Superstar, las mortajitas de Rosa y ahora sí que sí, yo voy a coger delicadamente este voto que tiene un peso maravilloso porque vale doble. Vamos a conocer quién es el ganador del primer programa de la segunda temporada de Tapper Club. Y el ganador es... Yo creo que esto lo entiendo porque es muy simbólico y artístico. Rosa López. ¡Felicidades! 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 Ha ganado, ha ganado, ha ganado por el voto del chef que vale doble porque has empatado con Yadel. ¡Ah, que no ha ganado del todo todavía! No, sí, ha ganado. ¡Joder! Yo tenía dos, el de lo a la de... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades ganadoras! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos a recoger tu premio! ¡Primera campeona! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Vamos! ¡Fuera campeona! Pues no ganamos, pero te puedo asegurar que yo me voy ahora de aquí, cojo mi recipiente, me lo caliento otra vez y me mando el plato y me voy para casa a comidito. Mejor nos dedicamos a cantar que eso es lo nuestro. Gracias, chicos, Germán, Yadel, las Canarias, gracias a todas. Pero la flamante ganadora del primer programa es Rosa López. ¡Claro que sigue! ¡Arriba! ¡Arabuena! 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 Bueno, Rosa. Eres la ganadora, pero además, además, la novedad de esta temporada es que puedes donar el premio de 1.500 euros de Top Car a una asociación benéfica. ¿Para quién va? Pues mira, yo he pensado en una asociación de aquí de Canarias a los que adoro porque ayudan a muchísimos niños que sufren a familias, pero a esos pequeños, a esos pequeños valientes. Así que va para ellos y yo estoy segura que están de acuerdísimo conmigo también mis compañeros que esos 1.500 eurazos de parte de Tupper Club y de todo el equipo mía y de todos pues vaya para Pequeño Valiente. Para allá, para Pequeño Valiente. Fuerte aplauso. Gracias, Rosa. Y bueno, a disfrutar de tu premio porque está oficialmente en Tupper Club. ¡Me lo pasa bomba! ¡Me lo pasa bomba! Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, gracias. Mira, el oro lo voy a poner con un puñado de dátiles que casi, casi cada día me como uno o dos o tres y lo voy a meter en el oro de Tupper Club. Antes de cerrar, repasamos las recetas de hoy. Ñoquis mutantes con base de calabaza gigante. Yadel perdió este asalto y aunque ni su prima ni su cocina le ayudaron a llevarse el oro, lo que sí se llevó fue una receta con la que deleitara futuros invitados sopa azteca con disputa por el picante. Las canarias vinieron a por todas pero su receta se quedó en agua de borrajas. Seguramente no volverán a cocinar a cuatro manos pero lo bueno de participar juntas es que pueden consolarse la una a la otra. Berenjenas rellenas con alegoría filosófica y ligero bronceado canario. Rosa López nos demostró que es amante del producto de las islas y sedujo a los comensales con su Jesucristo superstar. Enhorabuena campeona. Y hasta aquí el estreno de Tupper Club. Muchas gracias por seguir ahí al otro lado de los fogones. Quique, venga que hemos terminado. Familia, hasta aquí el primer programa de Tupper Club. La semana que viene venimos con otras tres recetas diferentes y no lo olvides una dieta equilibrada y saludable es pura vida. ¡Ah! 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 ¡Ah!